miren está circulando un vídeo a través de redes sociales y del que muchos medios sobre todo del estado de chihuahua están hablando que es bastante bastante controvertido el asunto yo la verdad es que no podría con lo que se observa en este vídeo y en otro que fue grabado por los propios elementos de la guardia militar de lópez no podría decir si tienen razón los de la guardia o en verdad a estas personas las mataron desarmadas porque no se observa yo no sé cómo hacen la conjetura entonces tanto unos como otros después el fiscal del estado de chihuahua dice que estas personas habrían disparado en un retén contra los elementos que les hicieron el alto algunos medios dicen que el vehículo una camioneta fiat en la que iban ellos tenía reporte de robo pero pues no está nada confirmado de qué va el asunto bueno muchos medios dicen que le dispararon a estos dos fulanos a estas dos personas desarmadas y que los mataron y casi todos cuentan más o menos esto jiménez chihuahua un vídeo del momento exacto en el que elementos de la guardia militar matan a balazos a dos jóvenes en jiménez circula en las redes sociales y ha causado indignación el vídeo fue grabado con una cámara instalada en el vidrio delantero de un camión de transporte de carga el cual pasó justo cuando sucedieron los hechos la tarde del pasado primero de enero por la carretera jiménez a torreón aquí también me detengo varios dicen que fue el día primero otros incluido el heraldo de méxico y tomando como fuente al fiscal de chihuahua dicen que esto pasó el día 4 desde ahí ya también hay confusión fue en ese momento en el que al menos dos unidades de la guardia militar van siguiendo a una camioneta color blanco a la que le disparan en repetidas ocasiones hasta que el conductor pierde el control y sale de la carretera en el vídeo se alcanza a ver a un hombre que sale corriendo pero se desconoce si iba en la camioneta en la que perdieron la vida a los dos hombres yo no creo que fuera en la camioneta porque la camioneta por muy despacio que pase ahorita la ahorita van a ver les dejo el vídeo al final habría sido como que muy difícil que saltara de la camioneta pero bueno el caso es que se habla de dos personas que murieron y este que seguramente ahorita lo van a ver cruzar por ahí déjenme le adelanto un poco por aquí se dan los hechos y yo no veo aquí se para yo no veo personas del lado derecho de la carretera no veo y de repente aparece una persona corriendo ahí va a salir ahí está ahí se va y lo una camioneta de la guardia se cierra y acá a la derecha va a aparecer la camioneta es una fiat blanca ahí va y se ve cómo recibe impactos del proyectil porque digo recibe y no está disparando ahora van a ver por qué y se nota no cómo pegan los balazos en la parte de arriba algunos en el piso ustedes lo pueden ver al final en el vídeo que les voy a dejar lo ponen despacito y se van a dar cuenta recibe múltiples disparos o sea los acribillan allá adentro los acribillan completamente entonces muchos medios están diciendo que estas personas iban desarmadas este es el vídeo algunas capturas de que tomaron de él y dicen lo mismo no dicen lo mismo rafagueó guardia nacional a dos jóvenes en jiménez a bordo de una camioneta pero lo que no verificaron es que había otro vídeo y aquí es donde empieza la información todavía más confusa vean esta imagen en el vehículo al final aparecen solamente dos personas el que va manejando y el copiloto en la parte de atrás no había nadie y se ve como el cristal del lado izquierdo está medio bajado no está completamente abajo está como con una pequeña rendijita en la parte de arriba y tiene impactos estoy hablando de la parte de atrás de la puerta de atrás del chofer tiene un impacto de bala el que seguramente no disparó fue el que va manejando porque los cristales los lleva cerrados entonces de adentro hacia afuera es muy difícil que haya habido disparos yo lo veo así ahora aquí es donde viene lo más cabrón cuando cuando se acercan dos elementos de la guardia militar se escucha claramente como uno le dice al otro no trae nada güey y esto lo recoge recoge estas declaraciones el sol de parral que dice circula vídeo en redes sociales del presunto asesinato de los dos jóvenes tras persecución de la guardia en el municipio de jiménez en la grabación se observa a los dos hombres heridos por proyectil de arma de fuego además los elementos revisando al interior de la unidad a través de redes sociales se publicó un vídeo en el que se muestra el momento en el que los jóvenes luis fernando maldonado y mauro miguel rocha perdieron la vida tras recibir impactos de proyectil de arma de fuego durante una persecución con elementos de la guardia en el municipio de jiménez en dicho vídeo se observa a un costado de la carretera una unidad de la marca fiat línea palio modelo 2020 color blanco con matrícula de circulación del estado de chihuahua misma que presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego de igual forma se observan a dos elementos quienes descendieron lentamente hasta la unidad abriendo primeramente la puerta trasera y posteriormente la puerta delantera en donde observaron por unos minutos al conductor y copiloto siendo este último quien aún contaba con signos vitales y si se observa desgraciadamente esa parte no la puedo dejar sin ponerle un blur porque no está permitido en youtube pero el chofer está recostado sobre las piernas del copiloto cayó así de lado y el copiloto está vivo mueve la cabeza dice durante la revisión uno de los jóvenes que aún permanecía con vida es decir el copiloto movía la cabeza por lo que uno de los elementos le indicó que no se moviera al fondo del vídeo se escucha el sonido de las sirenas así mismo expresaron lo siguiente graba graba dicen los elementos de la guardia no trae nada necesitamos guantes y otro dice si traen cosas casquillos percutidos y las baterías de radio pero armas no armas no que encontraron eso casquillos percutidos y baterías de radio dicen que este vehículo tenía reporte de robo y que no se detuvieron en un retén ahora van a ver las declaraciones del fiscal dice sobre los hechos en los que perdieron la vida personal de la guardia informó que al circular por la avenida mariano jiménez observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario y al marcarle el alto se dio a la fuga disparándoles en repetidas ocasiones por lo que de inmediato repelieron la agresión donde resultó una persona fallecida y otra inicialmente lesionada la cual falleció posteriormente cuando recibía atención médica familiares de los jóvenes salieron a las calles de jiménez para llevar a cabo una marcha en la que exigían a las autoridades correspondientes justicia por el asesinato de los jóvenes y luego el heraldo de chihuahua entrevistó bueno recogió la información del fiscal y fíjense lo que dice el fiscal los dos jóvenes que fueron agredidos por elementos de la guardia en el municipio de jiménez habrían accionado por lo menos un arma de fuego en contra de los uniformados lo que originó que los agentes de la guardia repelieran el ataque pero es que en el vehículo no encontraron armas así lo dijo el fiscal general del estado roberto fierro duarte quien destacó que por lo menos esa es la información que se tiene de manera oficial en este sentido manifestó que las investigaciones sobre lo ocurrido continúan y no han concluido sin embargo reiteró que todo parece indicar que la versión que se tiene hasta el momento es la correcta el tema está bajo investigación pero al parecer los elementos de la guardia les hicieron el alto y los jóvenes no se pararon luego después agredieron a los elementos fierro duarte reiteró que esa narrativa es la que han arrojado en una primera instancia las indagatorias pero hizo énfasis en que el asunto sigue en análisis y bajo investigación para determinar a detalle qué fue lo que ocurrió el funcionario estatal comentó que la fiscalía general del estado se encuentra integrando una carpeta de investigación sobre el caso cabe mencionar que fue el pasado 4 de enero ya ven aquí dice el fiscal que fue el 4 bueno más bien el medio cuando los dos jóvenes que tripulaban un vehículo fiat modelo reciente se encontraron con un retén de la guardia nacional y al pasar de largo omitiendo las instrucciones de los uniformados estos fueron perseguidos y posteriormente cayeron abatidos por las armas de los uniformados ante esta situación algunos ciudadanos aseguran que los jóvenes fueron acribillados y cada uno recibió el llamado tiro de gracia sin embargo otras versiones apuntan a que ambos sujetos agredieron a los uniformados yo no veo armas en el vehículo ningún los dos que están ahí tirados no tienen armas llevan los cristales arriba en qué momento pudieron disparar cómo vas a disparar con los vídeos abajo arriba es muy muy raro esto es muy muy extraño seguramente esto va a traer mucha cola y se va a investigar y ojalá se sepa qué pasó miren si estos no se detuvieron en el retén y no dispararon como asegura la guardia porque la guardia al hacer uso de las armas siempre sea verdad o sea falso siempre van a decir que los agredieron siempre siempre lo tienen que hacer porque si no no se puede justificar el uso de las armas aunque no les disparen y si ellos disparan siempre van a decir que les dispararon porque si no ellos estarían cometiendo una falta un delito lo que se ve en este caso es que la gente que va manejando pues va desarmada si les encontraron cartuchos si había cartuchos si no se detuvieron en el retén si había radios pero no había armas esto es una ejecución extrajudicial por donde le busquen y sorprende mucho que la guardia militar no tenga otra forma de poder detener a los delincuentes otra vez si no es disparando a matar este es el uso indiscriminado de la fuerza si es así como le estoy diciendo es uso indiscriminado y no puede ser de esta manera esto es lo que se quejaba muchísimo lópez de esto de esto se quejaba que cuando calderón y que la chingada los soldados disparaban y ya después averiguaban bueno pues este es un caso igual ustedes van a escuchar como dice el propio guacho no traen nada y el otro le dice si traen ahí están los casquillos ahí están los radios ya seguramente son los casquillos por sí mismos son letales y se sintieron intimidados porque no vaya a ser que agarraran y los lanzaron así con los dedos pum o los radios a lo mejor eran radios explosivos si no traían armas que todo aparenta que no esta es una ejecución extrajudicial de dos personas sean delincuentes o no la guardia no puede disparar si no le disparan si no está en riesgo su integridad no pueden hacer uso de las armas no pueden hacerlo en fin les dejo el vídeo al segundo le tengo que poner ese blur porque pues no se puede mostrar aquí en en youtube eso pero se escucha perfectamente el audio cuando pasa lo que les comento el elemento dice no traen nada wey y los están viendo y el otro dice ahí están los casquillos baterías radios pero nunca menciona armas seguramente lo que estaban viendo era lo que realmente había dentro del vehículo si hubiesen tenido armas inmediatamente es más el otro guacho el que pregunta primero ni siquiera habría dicho no trae nada se habría quedado como algo obvio que iban armados pero es que él lo dice y las cosas supuestamente en este gobierno son diferentes lo que significa que si esperas que la batería verdes pero escala de muro es sinưởng y la infraestima es una Vallahi solar la zona quiere pero verde la Bottas y desistens la Jabas está montando la batería Y este es muy peligroso y el controlador es un agrocarboard que segurástico todo pero es buen生活 y el controlador agregado ¡Gracias! 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 no trae nada no trae nada mire, mire comando guantes, guantes necesito guantes guantes, guantes 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 Necesito un guante Youtube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado No se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos Todos los días subimos videos con esos contenidos No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2 Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice Mensaje importante y suscríbete